¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estoy aquí con la compra semanal que os acabo de decir por Instagram que no sabía si grabarla porque es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Los productos frescos y luego ya esas cosillas que suelo comprar Pero bueno, que os la voy a enseñar y a quien le interese porque la vea y el que no, pues que no Y mirad, he comprado esto de Carrefour, he comprado dos de brócoli Porque estaba la segunda unidad al 50%, así que los dos me ha salido por 1,50 Luego estaban estos paquetones de arándanos que lo he visto así de casualidad y me ha gustado un montón Así que lo he cogido, son 250 gramos, normalmente son 150, no, son 125 normalmente, así que es en doble Y me ha costado, no recuerdo, pero dos y pico, tampoco muy muy caro Voy a ver, 2,39 Tengo que la llave del coche en la bolsa Pechuga de pollo de la marca El Pozo Esta nos gusta un montón Yo creo que nos gusta más esta que la otra, que la de Campo Frío Y además esta es más barata, tiene 400 gramos, la otra son 380 Y esta tiene, o sea, cuesta 1,85 Y estaba la segunda unidad al 50%, así que he cogido dos Unos kiwis que como todavía me quedan dos o tres, pues he comprado solo dos Y estos estaban a 2,59 He comprado el limpiador de lavavajillas de la marca Carrefour Que pone que es dos en uno, desincrusta y desengrasa Son 250 mililitros y cuesta 1,74 Y acabo de grabar un vídeo de productos terminados donde os enseño el de Finis Igual que esto, que es el limpiador de lavavajillas de Finis Y os cuento que tal me ha ido y esas cosas y por qué ahora compro el de Carrefour Así que, otra cosa más Supongo que ese vídeo lo subiré ahora, o mañana, o pasado, no lo sé Bueno, también tengo estas nueces Nueces peladas, me han costado 2,51 Son de la marca Carrefour y son 180 gramos Una de las razones por las que hice este vídeo es por esta nueva bebida Que la he comprado y si alguno de vosotros la ha probado o lo que sea, contadme qué tal La he visto y sí que es verdad que tenía ganas de comprar otra bebida de estas vegetales Tenía la de, qué era, bebida de almendras, de la de almond breeze Que sí que me gustó, estaba bien Y he echado un vistazo a esta porque pensaba que iba a tener azúcar, pero no tiene Y es que me han encantado los ingredientes porque es agua y avena, se acabó Y esta es de la marca Yo Soy Y lo que os digo, es la bebida de avena Pone 100% vegetal y bueno, aquí pone un millón de cosas Que es agua del Monseni, baja en grasas saturadas, sin aditivos, fuente de proteínas No sé, me ha gustado bastante y estaba de oferta Estaba la segunda unidad al 50% de descuento Y esta, su precio normal es de 1,35 Yo cada vez que voy a Carrefour tengo mala suerte y no están los panecillos de integrales Los cinco panecitos Así que he comprado una barra integral porque yo creo que tenemos bastantes ahí Y oye, para comer hoy, pues comemos con la barra Y esa cuesta 70 céntimos Estoy que no me sé los precios, eh, muy mal ¿Dónde está? 70 céntimos También he comprado el pan de molde de Oro Whip que nos encanta Y este he cogido el de 12 cereales y semillas Y el de semillas, el de sésamo y lino Son los dos que más me gustan El de pipas y el de avena también me gustan mucho Pero el de avena como que solo tiene avena Y en realidad nosotros comemos ya bastante avena Como para meterla también en el pan Que tampoco está mal, pero bueno Y... pero para que sea un poco diferente Y luego el de pipas también nos gusta Pero no tanto Yo creo que nos gustan más estos Por lo menos a mí No estoy hablando por los dos Pero esto va a instrucción de mi gusto La verdad Son los que más me gustan Yo creo que a Rodrigo le da igual Y estos son 600... Nunca sé dónde está aquí 680 gramos 16 rebanadas Y cuesta súper que normal 2,20 Pero estaba la segunda unidad a la mitad del precio Un kilo de fresones Que estaba el kilo a 2,41 Aunque lo he tenido que buscar Porque estaban las cajas de medio kilo Que estaban creo que a 1,25 o así Luego estaban otras cajas de un kilo Que tienen unos pitucillos dibujados Y esas costaban más Costaban como 3,70 euros o algo así Mucho más que esto Y yo decía Pero bueno ¿Dónde está la caja normal? Que yo siempre compro Y ya la he visto de pasada Por ahí Digo ¡Holi! Lo esconden todo! Y luego tomates He comprado un montón Porque haré salsa de tomate casera Y este es la variedad bola Que estaba a 1,01 Súper baratitos Y además estos nos encantan Porque salen muy ricos O sea son muy baratos Y no sé Tienen un sabor muy bueno Y encima Vienen muy bien para hacer este tipo de cosas Para hacer salsas Para hacer Carpachos Amorejos Cosas así Aunque para el amorejo Me gustan mucho Los que son los tomates Espera Plátanos He comprado mogollón Son plátanos de Canarias Y estaban a 1,29 Un calabacín gigante Que estaba a 0,95 También he comprado Grosellas y moras Las grosellas son 125 gramos Y las moras también Y estaba en la segunda unidad Al 50% ¿Qué ha pasado? Que yo pensaba Que las dos costaban 2,99 Que ya está bien Pero no 2,99 eran las moras El precio de las grosellas No estaba puesto Y yo he dicho Pues será el mismo que el de las moras Pero no Las grosellas estaban a 4,89 O sea casi 5 euros Esto Pero bueno Como me han salido un poco más baratos Pues se compensa Y luego con los Con el descuento del IVA Que me hacen a mí Por los productos frescos Pues también O por lo menos así me consuelo yo Y luego Los yogures Que todavía tenemos unos pocos Pero bueno Como siempre esto viene bien Pues un kilo de yogures Estos son Me quedan blanco Yogures naturales De la marca Carrefour Son 8 yogures Y cuestan 91 céntimos Y ya están Nada más Y en realidad Hoy tampoco os he podido decir Qué tipo de recetas Voy a hacer con estas cosas Porque Es un poco Compra de relleno Ya veis que compra Y en realidad Esta es para Toda la semana Porque Lo que voy a hacer De comer y tal Son guisos Que no necesito Nada Realmente Tengo todo en casa Y Y para cenar Pues igual Teníamos ahí Varias cosillas Y tampoco hace falta Mucha cosa A lo mejor el calabacín Los tomates El brócoli Eso sí que ya es más Para la cena Pero ya os digo Que con esto Es un poco de relleno Y no hay muchas recetas Que os pudiera decir esta vez Así que un besazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo Chao